Sigue de enorme favorita Waleska Wedding cuando abren las compuertas y están en carrera la reina de Mickey. Cabeza al frente en los primeros 125 metros, ya Waleska Wedding afuera la está dominando. Cuando van al poste de los 1100, Waleska Wedding domina por el pescueso la reina de Mickey al segundo lugar. A un cuerpo en el tercero está Magna Pri a cabeza en el cuarto, buena imagen última. A par de cuerpos está Corporate Card. Van ahora al poste de los 800 y sigue dominando la carrera Waleska Wedding ahora por cuerpo y medio. Para el segundo lugar se coloca afuera Magna Pri al pescueso en el terreno la reina de Mickey. Y ahora en lucha también para esa posición Corporate Card. En los 500 metros finales, Waleska Wedding despega dos cuerpos. Corporate Card afuera pasa al segundo. A un cuerpo en el tercero Magna Pri. Entrando en la recta final, Waleska Wedding cuerpo y medio al frente. Corporate Card trata de acercarse a la parte de afuera. Pero en los 200 finales se despega Waleska Wedding con tres cuerpos. Corporate Card para el segundo. Waleska Wedding firme. Aquí en los 50 finales con tres cuerpos está ganando Waleska Wedding por tres y medio segundos. Corporate Card del tercero de Magna Pri. Más atrás ahí. Buena imagen. Le quitó el cuarto lugar ahí. Cerradamente a la reina de Mickey. ¡Gracias por ver el video!